Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido durante tantos años a través de las ondas en la radio cuando dos amigos deciden iniciar una trayectoria con un contenido, con un formato y con un nombre propio. Tres mundos para la igualdad. Han pasado algunos años y tuvimos que dejar aquella cooperación internacional radiofónica en el año 2009 cuando alguien decide abandonar las ondas. Hemos vuelto a este medio de comunicación en el que hoy nos encontramos y a través del cual les saludamos dichosos, muy felices, entusiasmados y con la misma ilusión del comienzo. Tres mundos para la igualdad en Objetivo Castilla-La Mancha les quiere presentar hoy un testimonio para nosotros valiosísimo. Él es sacerdote, es nuestro amigo, ha llegado desde Madrid en AVE hasta Ciudad Real para contarnos en qué consiste su trabajo, su trabajo de cooperación, su trabajo social, son muchos proyectos, hay muchas experiencias que vamos a intentar desgranar en los siguientes minutos. Hablamos de proyectos sociales con un sacerdote misionero. Dionisio Navarro Hidalgo, muy buenas tardes y bienvenido a Objetivo Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, con mucho gusto y de verdad que estoy muy contento de estar en este programa y en este espacio. Lo primero de todo, menudo pedazo de apellidos que tiene usted, ¿nos puede decir su origen? Bueno, mi origen, el origen de los apellidos pues es de Castilla, Castilla, son puramente castellanos. Mi padre de un pueblo de la provincia de Guadalajara y mi madre también, Membrillera, entonces, no sé, creo que son dos apellidos muy castellanos y muy españoles. Padre, ¿cuándo decide usted dejar la llanura manchega? Bueno, hace muchos años ya. Yo estudié en Sigüenza, Guadalajara, para sacerdote, 10 años estudié, o sea, toda la filosofía, humanidades, filosofía y primero de teología. En ese año, precisamente, era el año 64, yo descubrí mi vocación misionera. Dios me llamaba para otros mundos y entonces, precisamente, me vinculé al IEME, que era Instituto Español de Misiones Extranjeras, y allí, pues, terminé mis estudios y en el año 66 mi ordenación sacerdotal. A principios del 67, o sea, ya cumplí los 47 años, salí, mi primer destino, Guatemala. Vamos a intentar acercarnos a ese día a día, a ese trabajo que es muy difícil, porque para sentirlo hay que estar a pie de terreno, de tierra, hay que estar allí con ellos. Habrá cosas muy importantes que se haya dejado usted en el camino, pero cuéntenos un día en su vida, ¿qué es lo peor y lo mejor? Bueno, lo peor de mi vida, nada. Yo creo que realmente todo es muy bueno y, ciertamente, pues, ha habido, digamos, momentos difíciles, momentos complicados, pues, sobre todo, pues, el trabajo por el pueblo y el trabajo comprometido con una comunidad, sobre todo en ciertos países, pues, lleva consigo dificultades, lleva consigo problemas y persecuciones, pero no quiero decir que eso sea malo, eso es apenas consecuencia del seguimiento de Jesús. Y, bueno, yo creo que decir que, quiero decir que es todo realmente, porque servir al pueblo, servir a la iglesia es algo maravilloso, lo considero muy bueno siempre. Hablamos de Colombia, pero vamos a ubicarnos. ¿Dónde se encuentra concretamente usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyectos se están desarrollando? ¿Cómo ha ayudado a nuestra comunidad, incluso Castilla-La Mancha y la sociedad? Si ustedes se sientan arropados y tienen ese respaldo. Sí, bueno, mira, yo llevo en Colombia ya, voy a cumplir 40 años. Llegué en 1974, en febrero. Bueno, estuve un año estudiando, haciendo un curso de catequesis en Medellín y después conocí una comunidad, se llama Fraternidad Cristiana Franciscana, y ellas trabajaban en un grupo de monjas que habían salido del convento, pero se dedicaban al servicio del pueblo, concretamente en una parroquia. Entonces yo le pedí al obispo, al obispo de Cartagena de Indias, si podía trabajar en sus dioses. Entonces me destinó a un pueblo de allá, una parroquia, y seguimos trabajando. Entonces ya llevo los 40 años ya en Colombia y la mayor parte del tiempo en la costa, o sea, en Cartagena de Indias, arquidioses de Cartagena. Bueno, el trabajo ha sido variado, pero fundamentalmente me han tocado trabajos muy populares, o sea, en parroquias verdaderamente populares, marginadas, fundamentalmente con población afro-caribe, descendientes de africanos, descendientes de los esclavos afros negros, y también se vive de Caribe porque eran descendientes también de los primitivos pobladores de la costa Caribe, por eso se llama afro-caribe. Bien, entonces ahí llevo ya muchos años trabajando en estas arquidióceses. ¿Nos puede hablar de una comunidad mixta? ¿En qué consiste? ¿Qué se hace en esa comunidad mixta? Y vamos a desgranar un poco quiénes están. Sí, bueno, mira, la comunidad mixta se llama Fraternidad Cristiana Franciscana. Eso hace parte personas, digamos, de diferente sexo. Hay mujeres, hay varones, laicos, sacerdotes, también internacionales. Hay personas de Europa, pero sobre todo la mayoría son de allá. Hay matrimonios. Bueno, esto es una comunidad mixta. Vivimos en comunidad porque hay comunión de bienes. Compartimos los bienes, trabajamos juntos en un proyecto de pastoral y un proyecto social también. Entonces, precisamente por eso le llamamos una fraternidad, porque nos tratamos como hermanos y hermanas y compartimos los bienes y luego esto trabajamos por el pueblo. Algo que nos gustaría también saber. ¿Hay una vocación misionera en estos momentos? ¿O existen lagunas? ¿O realmente no se termina de lanzar la persona que se mete por esos derroteros? Bueno, vocación misionera siempre las hay. Lo que pasa es que aquí se distinguen, digamos, vocación para una misión adyentes, o sea, lo que se llama salir del país, ¿verdad? Y concretamente a lugares ya mucho más, digamos, difíciles o mucho más, digamos, menos evangelizados que América Latina, como es África, la India, Japón, ¿verdad? Y luego está la misión en América Latina y esto, digamos, vamos a hacer dotes que nos llamamos de la OXA, o sea, Organización del Clero para Hispanoamérica. Entonces, vocación misionera siempre la hay, pero entonces no todo es lo mismo, porque hay vocaciones misioneras más exigentes, ¿verdad? Como digo, en lugares que todavía no están evangelizados y otros que son, digamos, más evangelizados, pero que en todo caso la misión no es solamente llevar, digamos, el Evangelio y la Buena Nueva a la gente en un sentido espiritual, sino que toda misión de la Iglesia es evangelización y promoción humana. Ahí explicaremos después eso. Los jóvenes sienten también esa llamada, hay cada vez más interés por la cooperación, por ayudar a los demás en ese lugar del mundo. Sí, sí hay, sí hay, o sea, hay jóvenes que quieren ayudar, incluso hay laicos también que van allá a ayudar voluntarios. Luego estamos otros que hemos dedicado toda la vida y hemos hecho una opción de estar toda la vida al servicio de la misión, pero no faltan realmente laicos jóvenes y algunos sacerdotes que se dedican temporalmente, están dos, cinco años o tres años mínimo y luego se regresan a España, pero hay de todo, todavía sigue eso. Padre, durante tantos años de trabajo habrá visto ya proyectos culminados. Claro, mira, yo creo que hay un proyecto muy importante. Cuando yo llegué a la última parroquia donde estoy ahora, que me tocó ser fundador y primer párroco, eso se llama Turbaco, un pueblo muy grande de más de 80.000, 90.000 habitantes, y ahí había una sola parroquia. Entonces, en el año 97 el arzobispo de ese tiempo me pidió si yo estaba dispuesto a hacer una segunda parroquia ahí. Entonces le dije, bueno, yo creo que sí, soy capaz de hacerlo. Entonces comenzamos trabajando la comunidad y luego haciendo realmente lo que es el centro parroquial, con esfuerzo personal, con esfuerzo también de la gente de allí, con algunas ayudas europeas, sobre todo de Alemania. Pero entonces, cuando yo llegué a esta parroquia, donde no había nada, como digo, sino todo era comenzar de nuevo, yo dije, no solamente puedo o no solamente estoy llamado a fundar o a crear una parroquia en el sentido espiritual, en el sentido solamente pastoral, yo vi ahí la necesidad realmente de un trabajo muy, muy profundo con la juventud y con la gente marginada. Entonces, de ahí surgió lo del centro social, centro social San Javier. Y aquí entra mi amigo Valentín y también Vicente con el proyecto que ahora explicaremos. ¿En qué consiste ese centro social? Vamos a desgranarlo. Bueno, mira, el centro social es precisamente un lugar, un lugar, digamos, y un espacio de evangelización y desarrollo y promoción humana. Nosotros lo concebimos como algo integral. Entonces, este centro tiene cuatro módulos. El módulo de formación, o si se quiere, de salud integral, donde funciona la dirección y la administración del lugar. Luego tiene varios consultorios de fisioterapia, de psicopedagogía, también de enfermería, y luego una consultoría o una consejería también sacerdotal o pastoral. Bien, entonces ahí es un módulo. El otro es un comedor, cocina comedor, donde realmente diariamente se dan unas comidas a ciento y pico niños y niñas, un almuerzo al día, una comida. Luego tiene el otro que es sala, o sea, perdón, talleres, salón-taller, aulas-talleres, donde en la mañana reciben educación y atención, digamos, y atención primaria, si se quiere, los niños y niñas de un año y medio a cinco años. Tenemos alrededor de cien, a veces entran más y después se retiran algunos. Ese es otro. Y en la tarde, en la tarde se dan talleres de capacitación, de modistería a veces, de culinaria, de artesanías, enfermería, primeros auxilios y de otro tipo de talleres profesionales. Entonces eso, y eso se hace, está abierto, pero fundamentalmente con las madres o padres de los niños que están en el jardín. Y luego el cuarto, el cuarto módulo es la casa fraterna. Esto es algo que se lo debemos realmente aquí a Valentín, porque él insistió muchísimo en que debía de vivir ahí el grupo promotor y como el, digamos, como el alma de todo ese centro. Entonces una casa fraterna, que es una casa propiamente de familia, donde hay cinco habitaciones, vive un grupo de personas que son las que impulsan este trabajo y conviven o convivimos, digamos, como muy fraternalmente compartiendo bienes y todo eso. Y ahí vamos con ese trabajo. Cuando el personaje y el testimonio es intenso, el tiempo se nos escapa de los dedos. A mí me gustaría también tener un reconocimiento para todas esas personas que cubren las necesidades básicas de esos centros y esos módulos que ha descrito también, porque contarán con un equipo humano y profesional también muy interesante. Sí, lógicamente. Se cuenta, en primer lugar, con la fraternidad que vivimos en la Casa Cural, pero que hay una proyección hacia este centro. Luego está una maestra que se ha formado con nosotros durante, ya lleva como 15 años también con nosotros. Tiene un niño, madre soltera, y esa es Viviana con su hijo Santiago. Luego ahí también llegó un matrimonio, bueno, primero un italiano que se casó con una de las muchachas que viven ahí y ellos también están, digamos, atendiendo y comprometidos con ese centro. Pero además de eso, existen o hay unas 8 o 10 personas, 8 maestras, ¿verdad?, que atienden diariamente a los niños y niñas y también hay 2 o 3 mujeres que atienden la cocina, que preparan los alimentos y que realmente son, como digo yo, el alma del centro, porque son las que más se preocupan de la alimentación de los niños. Y, pues, hay otra mucha gente que nos ayuda. Realmente ese centro fue, digamos, una realidad, convertido en realidad gracias a la ONG CALMA, Corporación Alternativa Manchega, ¿verdad?, de aquí, precisamente, de Ciudad Real, donde se elaboró un proyecto, se mandó y, afortunadamente, nos lo aprobaron a través de la... ¿cómo se llama la autonomía? La Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Entonces, con un buen aporte y, precisamente, con eso logramos hacer realidad ese sueño del Centro Social San Javier. Gracias también a CALMA, a Cooperación Alternativa Manchega, yo pude desarrollar esos espacios con carácter eminentemente solidario. Yo quiero compartir con usted, como sacerdote y como misionero, un testimonio del último misionero que yo pude entrevistar antes de estar otra vez aquí, en los medios de comunicación. Un misionero, me dijo, es un palo para todas las hachas. Dígame qué siente usted y qué piensa al oír esta frase. Un palo para todas las hachas. Bueno, realmente, uno tiene que dejarse cortar. Es decir, el misionero realmente es la persona que, indudablemente, está al servicio de los demás, no vive para sí mismo, sino vive para entregarse a los demás. Entiendo que eso quiso decir este compañero, porque, efectivamente, uno no puede pensar en sí mismo, sino que tiene que pensar en todas aquellas personas que lo están necesitando. Y, sobre todo, es eso, es un ser para los demás, como fue Jesucristo. Nosotros no hacemos sino seguir a Jesús, que estuvo siempre al servicio de los demás. Nos gustaría seguir mucho más tiempo con nuestro invitado. No tenemos más minutos. Sí que nos gustaría, eso sí, despedir esta charla tan emocionante y tan intensa para mí. Y espero que para todas las personas que nos van a seguir, pues con un deseo a todos los jóvenes, a los que no son tan jóvenes también, a los más veteranos. Y, ¿por qué no?, un mensajito que no sea subliminal, que sea directo a la clase política, que tiene fuerza, pero tiene otras cosas muy valiosas, tiene el poder. Claro, claro. No, sí, lógicamente que el poder tiene que ser para servir, no para dominar, sino para servir. Eso es un lema evangélico que yo siempre lo repito y lo predico, indudablemente. Y creo que el poder no es solamente político, sino que va unido al poder económico. Entonces, indudablemente, la economía tiene que estar al servicio de los más necesitados. Ese es mi mensaje que yo les dejo, de verdad, y que siempre lo he sentido y lo vivo realmente. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un lujo haberle tenido aquí en Ciudad Real y estar unos minutos con usted. Este Dionisio Navarro Hidalgo ha abierto, y nunca mejor dicho, una nueva senda aquí en Objetivo Castilla-La Mancha, en el espacio Tres Mundos para la Igualdad, que ojalá, esperamos y deseamos que tenga muchísimos seguidores. Gracias de corazón. Enhorabuena por el trabajo que usted está realizando. Bueno, muchas gracias, de verdad, también a Objetivo Tres Mundos, ¿sí? Tres Mundos Objetivo Castilla-La Mancha. Y, verdaderamente, pues les agradezco mucho este espacio. Fue algo improvisado, porque no pensaba yo, mejor dicho, me asaltaron así de improviso. Pero, bueno, ha sido muy gratificante y muy agradable este espacio. Las cosas mejores y más bonitas de la vida yo creo que nacen del corazón. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. De verdad.